Bienvenido a mi canal y hoy un día bastante, bastante especial. Estoy con mi amiga intemporal, si esta palabra se dice Jesús Sierra. Intemporal. Creador de Vida Potencial con la doctora Isabel y encantado tenerte en casa aquí en Andorra la Bellia. Y desde el 2017 esperando conocerte en persona que tenemos ahí desde Instagram y todo lo que llevamos compartiendo, pues un montón de historias por contarnos. ¿Cómo estás Jesús? Muy bien, encantado de estar aquí en tu casa, encantado de por fin poder hablar contigo en persona, ¿no? Que hemos estado comunicándonos por las redes y conociéndonos intergalácticamente, pero ahora en físico. Es un gustazo y un honor estar aquí contigo hoy, tío, por fin conocerte. Jesús, yo desde que te sigo, en el 2017 que empecé en Instagram, que Jesús pues comparte en su canal personal, Jesús Sierra ha creado Vida Potencial con la doctora Isabel Olustegui, donde hablan de salud, hay un intermitente, dieta cetogénica, suplementación. Y claro, pues hacer este tipo de divulgación en redes, pues requiere un mínimo vivir este estilo de vida. No solo hablar de longevidad, sino también encarnar la longevidad. Skin in the game. Yeah. Y este podcast va delio, este vídeo va delio. ¿Cuántos años tienes Jesús? Ya, no rompemos hielo aquí. Se dice el pecado, pero no el pecador. 50, acabo de cumplir 50. He cumplido ya un tercio de lo que me he propuesto para luego decidir cuánto más quiero vivir. Una de las razones por las cuales te quería aquí en mi canal es justamente Helio. No solo hablar de longevidad, sino encarnarla, que me parece que una persona como tú, con todo el respeto del mundo, de tu generación, con esta edad, te voy ahora a preguntar todo lo que haces en tu día a día, explicar cómo llegas a mantener este estado de vitalidad, este físico, cómo organizas tu día a día, tanto como empresario, como deportista, con todas tus diferentes gorras, porque estoy seguro que puedes, pues, tu discurso y todo lo que me vayas a decir y me interesará a muchas personas de nuestra audiencia. Jesús, desde que nos conocimos en 2017 y en las redes, abriendo tus stories, hay algo que siempre me ha impresionado, que es a las 6 de la mañana al despertar, despertar y tú poniéndote en agua absolutamente fría, 8 o 10 grados, en invierno, ¿me puedes contar un poquito más sobre cómo empieza tu día y particularmente por qué haces esto? Bueno, ¿por qué lo hago? Ahora te digo, ¿cómo lo hago? Cambia en función del momento en el que esté. Hace unos años, cuando nos empezamos a seguir, es cierto que me levantaba a esa hora, me levantaba muy pronto, porque las circunstancias de ese momento me lo exigían y estaba en un periodo, digamos, en una fase sprint, vamos a decir, ¿no? Estaba en una fase sprint y me levantaba muy pronto, sí. Ahora no me levanto tan pronto, me sigo levantando relativamente pronto para mucha gente, pero no madrugo tanto, pero eso es irrelevante. Entonces, un segundito, que esto parece que hace un ruido raro ahí. ¿Me oyes bien, verdad, Phil? Sí. Básicamente, yo tengo una rutina matinal que llevo ya hace bastantes años, que es según me levanto, según me despierto, básicamente es unos minutos para visita al baño, me bebo dos vasos de agua y minutos después me meto en la piscina, que en invierno, yo vivo en el norte de España y el agua está fría, o sea, a partir de diciembre pues ya baja de 10 grados, en invierno, en pleno invierno, en enero, febrero, pues está a 9, 8, a veces baja más, incluso a 6. Y entonces tengo mi rutina, que es, en esencia, meterme en el agua fría, rápido, hago unas cuantas inversiones, 20, 30 segundos, tampoco me quedo ahí mucho más tiempo, y me meto en la sauna. Me hago una sesión de sauna, 20 minutos. Normalmente en la sauna no es siempre, yo en general hay pocas cosas que hago siempre matemática y metódicamente, como que me gusta introducir variabilidad. En la sauna o escucho un podcast, o estiro, o medito, o hago respiraciones, o sea, tengo como varias opciones que hago dentro de la sauna, no siempre hago lo mismo. Hay veces que puedo variar, o incluso algún día, muy rara vez, no me doy la sauna, pero vamos, eso es rarísima vez. La sauna para mí es como un must absoluto, un must absoluto por razones que tú también hablas en tus redes y hablas en tu canal de YouTube, y que probablemente la gente que te sigue ya sabe. Y luego cuando termino mis 20 minutos de sauna, entonces ya es cuando me hago mi realmente inmersión en agua fría y me quedo ya pues 2-3 minutos, dependiendo, y ya arranco el día. A partir de ahí, pues paseo con los perros, y después ya me tomo mi primer café, que también siguiendo tus recomendaciones, pues espero 90 minutos o una hora o por ahí para tomarme el primer café. ¿Lo hago bien, Phil? Está perfectamente diseñado. Después de la sauna vuelves al agua fría. Sí, digamos yo hago el sándwich, agua fría, sauna, agua fría, y me quedo con agua fría. Y ahí es cuando, lo que te digo, lo largo, tampoco me paso. No soy de esa gente que se queda ahí 10 minutos, ni 5, ni nada. Lo he hecho, pero me afectaba demasiado. Me afectaba demasiado. Quedarte ahí en ese agua a 8 grados, para mí, más de 3 minutos, me succionaba demasiado calor. Luego me hacía falta demasiado tiempo para recuperar la temperatura corporal. Esos dos minutos, para mí, es lo justo, para que ya a la primera hora, como que mi cuerpo tiene que forzarse a volver a generar calor, pero no es tanto como para que me limite mi productividad en la mañana, vamos a decir. ¿Sabes? Entonces entiendo cómo hay ese punto de equilibrio, hay intermedio. Esa es mi rutina, como mis primeros 90 minutos son así en el día. Y, Remos, a lo largo del vídeo, pues yo preguntándote lo que haces después durante el día, cómo sueles organizar tus entrenamientos, pero antes de ir a estas preguntas, ¿por qué haces esto, Jesús? ¿Por qué decides arrancar con agua fría? ¿Por qué decides empezar con esto? Yo intuyo la respuesta para nuestra audiencia que nos escuche. ¿Por qué decides, al despertar, crear esta rutina, llegar a lo difícil, meterte en esta piscina fría? ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho pasar de no hacer esto a esto? Bueno, lo primero, todo el movimiento del agua fría, hay gente que lleva décadas haciéndolo, pero yo no soy de esos. Yo soy de los que toda esta corriente nos llegó a todos, pues con Wim Hof, cuando Wim Hof se hizo más conocido, pues hace 6-7 años, cuando empezó a oírse hablar de él. Y es cuando todos empezamos a mirar todo ese tema de la exposición al frío. Todos no, insisto, hay gente que lo lleva haciendo toda la vida, pero no es mi caso. Yo sí practicaba a veces lo de bañarme en la playa en invierno, pero eran días puntuales, no era algo que hacía regularmente. Sí es cierto, por ejemplo, que en el norte de España, en Santander, en San Sebastián, en Asturias, hay cultura de gente bañándose en el mar por la mañana durante todo el año desde hace muchas décadas. O sea, que no es nada nuevo esto. Nadie se está inventando nada. De hecho, Wim Hof tampoco se ha inventado nada. Él ha reciclado un conocimiento milenario, de hecho. Pero bueno, dicho esto, en mi caso, cuando yo empecé a prestar más atención a todo esto, pues fue hace 6-7 años o por ahí. Y la verdad es que conectó muy bien conmigo. Yo en cuanto oí eso, dije, aquí hay algo, aquí hay algo. Y hay algo porque también conectaba, ahora no tanto, pero antes surfeaba bastante. Y esa sensación de meterte en el mar en invierno, aunque sea con neopreno, te deja... Yo ya había experimentado la exposición en el agua fría de manera indirecta. Entonces, cuando se empezó a hablar más de esto, dije, esto me parece que va a ser una fórmula con la cual voy a conectar muy bien. Y efectivamente, claro, lo empecé a hacer y desde que empecé a hacer, ya no, nunca más. O sea, no fallo nunca. Alguna vez cuando viajo, pero entonces me doy duchas de agua fría, sustituyes, lo sustituyo con agua fría. Y la razón por la que lo hago, sobre todo según me levanto, es principalmente porque es como empezar el día con una victoria. Yo sé que eso también tiene grandes beneficios fisiológicos, que todos sabemos, pero yo más, la razón principal por la que lo hago, es porque a partir de ahí todo el día ya es fácil todo. A partir de ahí cuando has... No te quieres meter a las 6 de la mañana en agua, 8 grados en invierno, lloviendo, no quieres. Evidentemente no quieres. La gente dice, no, te acostumbras. No, no te acostumbras. No te acostumbras nunca. Otra cosa es que entres en el ciclo y lo hagas. Pero no que te acostumbras. Sigue siendo igual de jodido cada una, cada vez. Entonces, cuando inicias el día de esa manera, después como que todo te parece fácil, todo te parece fácil. Y luego la sauna, pues, por lo que te decía antes, pues todos sabemos la cantidad de beneficios que tiene. Y es una manera también de, yo ahí, como decía antes, o medito, o escucho un podcast, o estiro, o respiro, o si tengo un día muy ocupado, como que aprovecho ese momento de la sauna para visualizar mi día, lo que voy a hacer. Y luego ya, pues, agua fría ya de verdad, a sufrir ahí dos minutos, y cuando salgo de ahí, ya vamos, me como, me como el día. te comes el día, y con la palabra comer, te voy a preguntar, ¿qué desayunas? Al acabar esta rutina, que supongo dura una media hora, 40 minutos, entre sauna, secarte, vestirte, peinarte. Sí, desde que me levanto, hasta que termino ya el ciclo, digamos, la segunda exposición, el agua fría, sí, son 35, 40 minutos, y ahí normalmente, cojo los perros, y doy un paso a los perros de, media hora como mínimo, 40 minutos. Sin café. Sin café. O sea, llegas, haces todo este paseo, donde empiezas, supongo, a abrir e-mails, algo así, empiezas a arrancar profesionalmente, pero todavía sin café. Sin café. Agua. Yo agua. La intento. No siempre, alguna vez. Sí. No, pero vamos, en general, el 85% de las veces, agua. Agua templada. Agua templada. Y este primer café, es un Bulletproof, un café cetogénico, que hemos escuchado toda la vida, es un café puro, sin grasa, metes algo específico dentro de este café, ¿cómo lo haces? Yo soy un clásico Bulletproof, un café cetogénico. Cuéntanos, ¿cómo lo hace Jesús Sierra, entonces, el Bulletproof? Bueno, el Bulletproof que la gente sabe, pues tiene mantequilla o, i, o, mantequilla o gui, ¿no? Y o aceite MCT o aceite de coco, me gusta, yo pongo MCT, C8, C8, ácido caprílico, Phil, caprílico, ¿verdad? Ya. Lo he dicho bien. Te estoy borneando, ya sé que, por supuesto, tú hablas mucho de eso también. C8. C8. Y, ¿sí le pongo sal? Sal en el café. Sal en el café. Le pongo una pizca de sal, y nada, pues a veces un poquito de canela, alguna cosa así en invierno, pero nada más, eso. ¿Cuántos gramos, lo sabes? No, a ojo, dos cucharadas, soperas de todo, y ya está, ¿no? Yo no me gusta hablar de gramos, quizás, no sé si tocaremos este tema o no, pero no me gusta medir nada, yo, es todo intuitivo. Entonces, sí, un par de cucharadas, el equivalente a media, por ejemplo, mantequilla, le pongo el equivalente a media caja de cerillas, por ejemplo, de mantequilla. Ok. No sé cuánto es eso, pero, y luego MCT, la medida internacional de chorrito, un chorrito le pongo. La medida internacional. Un chorrito de MCT y un poco de mantequilla. Diciéndole esto a Loli, que es doctora en biología molecular, y yo farmacéutico, que adiós en el laboratorio para decirnos, una gota. Tienen que ser tres centímetros cúbicos, no, yo, un chorrito. La medida internacional de la mitad de una cajita de... Eso es. Eso es. No tengo ni idea cuántos gramos son, pero bueno, es lo que le pongo. Bien, ¿has probado a veces no meter nada de grasa en tu café, o lo haces simplemente por... como pasión al sabor, o por que notas realmente energía de esta grasa, o has probado no meter nada de grasa y meterla después? ¿Lo haces por una razón específica? Bueno, lo hago un poco para prolongar el ayuno nocturno, el estado metabólico del ayuno nocturno, ¿vale? Y francamente es que me gusta. Aparte de eso, si yo, si me gustara más el sabor del café solo, tomaría café solo. Me entiendo. Pero francamente es que me gusta. Y entonces, y como sé los beneficios sobre todo del C8, el café con el C8, y me gusta, ya está, eso es lo que me tomo. Tampoco lo doy muchas más vueltas. Sí, básicamente es hacer llegar esta grasa que te suben las cetonas, y entonces dependerás más de las cetonas, y obviamente pues... Y lo noto, hombre, claro, ¿hasta qué punto es tu sugestivo? El hecho de saber lo que hay detrás, yo creo que genera cierta sugestión, ¿no? Me pregunto. Por qué. O sea, el efecto placebo es una realidad como la copa a un pino. Pero bueno, me gusta pensar que efectivamente eso me ayuda, de alguna manera, pues a... a concentrarme mejor, a tener más energía, todas estas cosas que sabemos, ¿no? Entonces, esa es un poco mi rutina, los primeros 90 minutos. Yes. Y luego después es el momento, ¿qué haces después? Que llegaremos hasta la noche, entonces... Vale. Llegaremos hasta la noche, y luego después la semana. No va a durar 5 horas, pero haremos un poco, ¿qué es la vida de una persona que luce? Teneré 20 años, pero tiene 20 años más, ¿no? Entonces, después es el momento donde entras en tu día, es decir, después de este café, después de este paseo con el pero, después de agua fría, entras en el día, te metes en un... como una burbuja de productividad, de producir tus cosas, estás con tus equipos, ¿qué sueles hacer después? ¿Te cortas del mundo, sales, vas a entrenar? Yo, a mí, no soy una persona por... como me he organizado, por los negocios que tengo, por mi actividad, no dedico excesivo tiempo al deep work, no soy como, por ejemplo, eres tú. Yo dedico ciertas horas de la semana al deep work, por ejemplo, cuando tengo entrevistas o cuando estoy... quiero investigar sobre algo concreto, pero mi labor no está... no es... no va vinculada al deep work, no... de momento, no soy autor, no estoy escribiendo libros, no investigo, no soy investigador, no soy científico, entonces, si le dedico trabajo enfocado ciertas horas a la semana y cuando lo hago, es justo en ese momento después del café cetogénico y después de haberme dado el paseo y haber hecho todo esto. Normalmente, pues entre las nueve y algo y las doce del mediodía, ahí, cuando voy a hacer trabajo reflexivo de encerrarme y apagar el móvil, suele ser ahí. Suele ser ahí. Si ese día no voy a hacer un trabajo reflexivo que requiere concentración, normalmente lo que es, voy a la oficina y hago trabajo de oficina, pues hablando con mis equipos, con gente o haciendo trabajo, cuestiones administrativas, que siempre hay que hacer, hablo con gente, yo tengo una componente más social en las funciones que desempeño, en las cosas que hago y esto es por la mañana, sí, entre las nueve y las doce, doce y media, quizá una. Durante este periodo, tomas suplementos, ¿hay algo que haces entre el momento del bulletproof o que despiertas hasta que rompas el ayuno con comida sólida, estás tomando suplementos? No. Magnesio, tal. Tomo, tomo suplementos, pero todavía ahí no he tomado nada. Yo simplifico mucho, quizá también, mira, voy a aprovechar esto para también preguntarte a ti qué opiniones tienes de todo esto. Al final, en la vida es todo un coste-beneficio, ¿no? Entonces, todos sabemos que hay momentos óptimos del día y condiciones óptimas para tomar ciertos suplementos. pero también a mí me gusta simplificar. Entonces, prefiero, prefiero, ¿cómo es el dicho este? De que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces, a mí me gusta simplificar. Entonces, tomo suplementos, pero en general me gusta tomarlos con comida. Ya sé que hay algunos en concreto que es mejor tomarlas de ayuno, pero para mí me simplifica mucho la labor. Entiendo. Y estoy dispuesto a asumir el coste de que no sean plenamente efectivos. Entonces, hasta ahora, no, normalmente yo hasta mediodía intento no comer nada. Es café y no ingiro nada más. Dejar el cuerpo en paz, de intentar mimetizar al máximo el ayuno aunque haya calorías dentro de este Bulletproof, obviamente que no estamos hablando, estamos hablando de un ayuno donde no elevamos insulina, que es un ayuno puramente metabólico, es decir, un ayuno donde no elevamos insulina, pero sí hay calorías que per se, per se, bueno, podríamos decir un montón de cosas que no es. Exacto, pero está bien que apuntes esto porque yo me tengo que adaptar un poco al lenguaje en el que nos movemos. Para mí, ingerir cualquier cosa que no sea agua es romper el ayuno. Punto. Para mí. Pero es tu entrevista, yo no estoy aquí para dar una clase que la gente me escucha todos los días. Lo sé perfectamente, por eso digo esto. Por eso digo esto. Y yo sé, y en otros foros, claro, hay que poner siempre el apellido a todo lo que decimos, ¿no? Es romper el ayuno, pero el estado metabólico, no sé qué, bueno, la ruta metabólica, mira, señora o señor, para mí, ingerir cualquier cosa que no sea agua es romper el ayuno. Otra cosa es que no rompa el estado metabólico, bueno, ¿vale? Pero como efectivamente, como ahora estoy en el asiento del entrevistado, pues yo digo cómo veo las cosas. Entonces, por enlazar con lo que me preguntabas, no, hasta las doce, una, solo tomo el café ese de matinal, nada más. Ayer cenamos aquí en Andorra y me dijiste que estabas pasando por unos años en tu vida donde comías solo una vez al día y luego me dijiste que volviste a comer dos. Entonces, en este momento del día, una, dos, tres de la tarde, ¿cuál sería el desayuno de Jesús Sierra? Sí, desde hace cosa de un año más o menos estoy en un proceso de subir de peso, como tú, estamos los dos, estamos en fase de volumen, en fase de volumen, como dicen los culturistas. Bueno, estoy, sí, estoy en una fase que quiero seguir subiendo de peso. Entonces, desde hace, sí, como digo, un año estoy comiendo dos, incluso a veces como tres veces al día. Intento comprimir ahí la ventana, empezar como muy pronto, el día que más pronto empiezo a comer, pues quizá un día a las once, quizá, pero en general a la una o por ahí, casi siempre lo que como es carne. Carne es lo que mejor me, es lo que mejor me sienta y lo que más rápidamente me vuelve a poner en un estado de ligereza física y mental. Entonces, a la una, por ejemplo, me puedo comer perfectamente pues dos entrecos y un solomillo y quizá un poquito de aguacate y un poquito de ensalada. Eso puede ser fácilmente 700 gramos, 800 gramos de carne. Sólido. Sólido, pero paradójicamente y al contrario de lo que mucha gente que no está familiarizado con todo esto pueda pensar, eso te deja muy ligero. Eso te deja muy ligero. Cuando la gente dice que comer mucha carne te deja pesado, se refieren a comer mucha carne pero cuando previamente se han comido media barra de pan y un plato de alubias. Entonces es cuando eso es un infierno y no puedes ni respirar. Pero si solo comes la carne y un poco de aguacate y unas hojas de lechuga te sientes perfectamente ligero muy rápidamente y a las dos horas estás perfectamente perfectamente ligero y yo a las tres horas ya puedo entrenar. A mí me gusta entrenar preferiblemente con cuatro horas de no haber comido pero podría entrenar a las dos horas de haber comido eso. Podría. No es óptimo, no me siento igual de bien pero podría. Y sería imposible sin embargo comer a las dos horas perdón entrenar a las dos horas de haber comido un bocadillo o cosas de ese tipo. Estas estrategias que me estás contando parecen muy cetogénicas de mantequilla por la mañana después aquí tampoco estar metiendo carbohidratos. Has estado haciendo también dieta cetogénica junto a este ayuno 16, 17 17 horas. ¿Desde cuánto tiempo llevas esta alimentación cetogénica? Porque en la cena también ayer me dijiste que ahora vuelves a meter a lo mejor más carbohidratos. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo estas estrategias cetogénicas de alimentación? En mi caso fue un proceso lento cuando yo todavía ni siquiera había oído hablar de la dieta cetogénica. Yo ya empecé a ya se empezaba a oír pues un poco como tú ya hace una década ¿no? Oye pues el gluten que si los cereales en Estados Unidos que si los grains que si esto es anticomida y todas estas cosas ¿no? Y fue un proceso lento fue un proceso de empezar por eliminación pues un poco como tanta gente ¿no? Oye pues si dejo esto ¿qué tal me encuentro? Coño pues parece que me encuentro mejor Coño y si dejo esto Coño y si dejo esto entonces fue como un proceso natural de poco a poco por eliminación ir quitando todo aquello que no me sumaba o sea que no como dice un poco pues la gente que comunica más sobre nutrición hacer un embudo hacia aquellos alimentos que tienen más densidad nutricional con las mínimas calorías posibles ¿no? Con la mínima cantidad de comida a mí no me gusta de calorías entiendo el concepto pero no me gusta demasiado comer la mínima cantidad de comida posible con la máxima nutrición por gramo de comida entonces eso me llevó pues en esencia a una dieta tipo cetogénica tipo carnívora que prácticamente son plantas y animales es lo que como plantas alemanes y animales un poquito de fruta pero muy poca arándanos un poco más ¿manteniéndote en este estado de cetosis sin estar obsesionado en medirlas? No, yo no mido nada yo mido cantidad yo mido mi forma de medir la comida es número de filetes y bandejas de arándanos esa es mi forma de medir la comida y mitad de caja de filetes claro pero esto es orgánico es que lo de las kilocalorías el ser humano yo entiendo perfectamente lo del tema de las calorías por qué se ha implementado de una manera tan extendida y por qué la gente lo utiliza lo entiendo perfectamente pero no es humano antes de que alguien le introdujeras en el concepto de kilocalorías ¿de qué me hablas? yo sé de comida sé de cantidad de comida dime cuánta comida no me hables de calorías entonces lo de las calorías es un proxy que funciona para ciertos objetivos y a quien le funcione pues genial good for you pero yo no solo no lo utilizo sino creo que no es una herramienta sostenible en largo plazo yo soy muy orgánico y muy natural yo no conozco a nadie a nadie de cierta edad que esté sano que esté fuerte que esté feliz que sea funcional que tenga una vida que no sea deportista quiero decir que no sea deportista que no esté compitiendo en nada pero no que la gente normalmente de mi edad no compite en esas cosas ni hace ese tipo de cosas entonces yo no conozco a nadie en esta situación que cuente calorías que esté sano que esté fuerte que esté a nadie a nadie entonces bueno allá donde vieres haz lo que veas decía mi abuela sí que esto aquí obviamente pues no es el tema de la conversación que podríamos ahí lijar durante horas sobre la causalidad de la pérdida de grasa etc que ya son otras cosas que no perdona que me he enrollado me he ido por los cerros de Úbeda pero bueno me he enrollado mejor otro episodio un día hablando hablando de ello después de esta comida me has dicho dejas 3-4 horas y vas a entrenar yo cuando empecé a seguirte en 2017 en Instagram en Stories siempre te vi en este en este gimnasio que tenía supongo pues en donde donde vives ahí en Asturias y también en tu casa entrenando con kettlebell sobre todo sin calcetines sin zapatos al sol en la hierba con tus kettlebell y también en el gimnasio y sobre todo en el entrenamiento de Jesús Sierra que ahora te dejaré desarrollar sobre sobre Helio esplagiarte sobre Helio sobre todo en movimientos lentos con técnica perfecta y no mucho peso si tenéis curiosidad sobre la estética de Jesús Jesús así sobre la estética de Jesús ir a su Instagram Jesús Sierra y simplemente abrir las Stories para ver de que no estamos mintiendo 50 años y atleta cuéntanos un poco sobre cómo organizas este entrenamiento si de pesas si hits si cardio si qué objetivos si funcionales si articulares si únicamente salud si estética cómo Jesús Sierra enfoca sus entrenamientos que lo recuerdo Jesús llega a sus entrenamientos prácticamente en un contexto muy bajo de glucógeno muscular pero todavía aquí con buena masa muscular entonces cuéntanos un poco cómo lo organizas todo mis entrenamientos yo sigo los principios que decía antes con la nutrición todo es muy orgánico no planeo nada no planeo nada no nunca sé lo que voy a hacer como Arnold cuando voy al gimnasio no sabía lo que iba a hacer pues yo cuando voy al gimnasio no sé lo que voy a hacer básicamente sigo un principio básico que es entreno todos los días todos los días intento no llegar al fallo a veces dependiendo de la época pues me puedo aproximar un poquito pero no entreno al fallo porque no quiero salir de mi entrenamiento igual de fresco que cuando entré no quiero sufrir después no quiero lesionarme o sea mis los parámetros que meto en la ecuación para decidir cómo entreno es conseguir el mayor beneficio posible en el corto y largo plazo no lesionarme y no sentirme cansado después entiendo que esto no está en la línea de lo que puede buscar mucha gente lo entiendo perfectamente porque hay gente que quiere rendimiento deportivo o quiere ganancia de masa muscular en un corto plazo entonces si ese es el objetivo tienes que comer más y tienes que aproximarte o llegar al fallo o sea aquí esto está clarísimo pero lo que yo escojo hacer es entrenar todos los días porque me da como una estructura cotidiana entonces todos los días entreno todos los días entreno no tengo que pensarlo pero si entrenas todos los días y tienes 50 años no puedes entrenar todos los días fuerte ni ni siquiera cercana o sea tienes que entrenar de una manera que puedas volver al siguiente y volver al siguiente y volver al siguiente entonces mis entrenamientos son en esencia en la línea a caballo entre el entrenamiento de fuerza y hipertrofia trabajo 6 7 a veces 5 a veces 4 repeticiones no llego al fallo movimientos multiarticulares siempre muchas kettlebell el 80% de lo que hago son kettlebells ejemplo ejercicio con kettlebell pues mira por ejemplo en general lo que hago yo suelo puedo hacer entre 4 y 6 ejercicios por entrenamiento nada más a veces menos pero si entre 4 y 6 multiarticulares puedo hacer hago full bodys siempre o casi siempre entonces por ejemplo un día puedo llegar puedo hacer sentadilla rack con kettlebells luego y unas zancadas y luego de tren superior dominadas y un press vertical eso es lo que hago luego hago complementarios me gusta trabajar cuello me gusta trabajar el grip me gusta como hacer ejercicios complementarios pero eso no los cuento en cuanto a la no los cuento cuando trabajo en volumen de trabajo porque no supone una fatiga neuronal ni muscular sustancial entonces eso no lo cuento entonces eso es lo que hago dos y dos por ejemplo y hago 5 repeticiones de cada uno 40-45 minutos ya está pero todos los días no llego al fallo no me canso salgo más o menos fresco eso tiene el precio de que eso no va a generar una gran ganancia muscular tiene ese precio pero tiene el beneficio de la sostenibilidad a largo plazo yo no hago nada que no piense que pueda hacer dentro de 30 años yo entreno hoy como creo que voy a poder entrenar cuando tenga 80 hago lo mismo entonces lo hago hoy para seguir haciéndolo dentro de una década dentro de dos dentro de tres esos son los principios pago el precio insisto de quizá no poder producir una ganancia muscular mayor como podría conseguir jugando un poquito más con el riesgo de lesionarme de estar un poco más fatigado pero entrenar de esa manera todos los días al aire libre descalzo movimientos multiarticulares sin llegar al fallo lo que me permite es continuidad infinita podría hacer eso el resto de mi vida esos son un poco los principios que sigo entonces te he puesto ese ejemplo de workout otro día puede ser peso muerto y hindu squats unos press en las anillas y un remo pero ese tipo de cosas dos y dos normalmente así lo hago y aclaro y repetir en vida potencial tenéis muchos vídeos sobre los beneficios de dejarse colgado lo has mencionado con las anillas que cualquier persona lo puede hacer esto en una barra en anillas cuéntanos un poco más sobre mira por ejemplo esos son ejercicios isométricos isométricos pero que hago todos los días yo colgame de la barra entre serie y serie no descanso entonces o me estoy colgando o de una mano o de la otra o de las dos o hago toes to bar o hago pero siempre sin fatiga no con dinámica de crossfit porque el objeto del crossfit que es cuando pensamos en un toes to bar pensamos en un crossfitero dándole ahí hasta que no máximo en un minuto ese tipo de cosas yo lo hago todo despacio bien y cuando veo que voy a perder la forma paro o sea no busco la fatiga muscular no quiero pero al cabo de la semana he hecho de esos 80 toes to bars pero de 5 en 5 de 5 en 5 y colgarme lo hago constantemente primero por el trabajo de fuerza de agarre que se ha visto que hay una correlación con longevidad evidente y manifiesta y por la salud de los hombros que colgarse te abre de hecho hay un libro no recuerdo el autor hay un libro específicamente que describe todo en concreto todos los mecanismos por el cual colgarse mejora la salud de los hombros bueno pues te abre el pectoral mayor sobre todo que todos tendemos a hacer cierta rotación interna de los hombros esto es inevitable por las horas que pasamos sentados si a nivel sacrolumbar sacrolumbar todo esto entonces para la salud de los hombros colgarse es mágico no te imaginas la cantidad de gente que podría mejorar todas sus pequeñas molestias de hombro dolores limitaciones graves de movilidad simplemente empezando a colgarse regularmente primero muy despacito luego cada vez más y yo solo hago todo el rato colgarme todo el rato por la mañana cuando salgo de la sauna tengo varios pares de anillos por la casa entonces al lado de la sauna tengo unas anillas y me cuelgo 30 segundos ya está 30 segundos y sigo y las tengo a la vista que esta es otra cosa que me gusta hacer todas aquellas cosas que yo quiero hacer con regularidad me gusta tenerlas a la vista entonces como tengo unos set de anillas a la vista en mi porche cada vez que los veo salgo me cuelgo 30 segundos y sigo haciendo lo que he estado haciendo ese es mi entrenamiento Phil ya has hablado de este entrenamiento que sueles hacerlo siempre después de la primera comida o supongo obviamente con todo lo que has hecho y lo que has emprendido y lo que haces en tu día a día supongo también que has intentado entrenar en ayunas porque este entrenamiento lo sueles hacer en este momento del día y no por ejemplo una hora después de tu café donde a lo mejor tengas más energía porque lo haces en este momento y no en ayunas ha ido variando ahora mismo lo estoy haciendo a mediodía la razón principal es porque me encanta entrenar al sol de verdad me encanta entrenar al sol muy antidepresivo de verdad es lo mejor que hay pero desde un punto de vista de mi día de organización cotidiana es el peor momento para mí pero estoy dispuesto a sacrificar eso por entrenar al sol a mediodía entonces durante ciertas épocas he entrenado la primera por la mañana antes antes de mi antes de la sauna durante el tiempo he hecho agua fría entrenar sauna agua fría eso otro impacto hormonal eso era duro eso era duro y sé que no era óptimo sé que no era óptimo sé que no era óptimo pero bueno lo hacía durante ciertas épocas en otras épocas también por cuestiones de proyectos en los que estaba pues entrenado a última hora alguna vez me pasa que a mediodía al final no llego y tengo que entrenar a última hora 7, 8 no me gusta nada eso porque me afecta mucho el sueño me sube las pulsaciones me afecta mucho entonces la razón por la que intento siempre entrenar a mediodía es porque me gusta entrenar al aire libre al sol y la diferencia es enorme para mí esa es la razón me complica la logística de las comidas porque como me gusta son muchas variables yo entiendo que la gente me dice oye como haces todas estas cosas son muchas variables con las cuales yo juego intento jugar entonces me gusta entrenar el ayunas pero si al mismo tiempo estoy comiendo ahora dos veces al día y al mismo tiempo quiero ganar peso y al mismo tiempo no sé qué todo no puede ser uno tiene que hacer su equilibrio de compromiso entonces ahora mi equilibrio de compromiso es pues intentar comer a la una entrenar a las 3-4 seguir trabajando después del entrenamiento y volver a cenar pues a las 6-7-8 cuando sea ese es mi equilibrio de compromiso no es realmente ayunas porque para mí entrenar ayunas es ayunas de verdad ayunas es no desayunar entrenar por ejemplo a la una sin haber comido nada eso es entrenar ayunas si no no es entrenar ayunas para mí o sea 4 horas no es ayunas total es que no lo es no lo es claro que no lo es 16-14-15 no es ayunas digo esto porque hay mucha gente por ahí que que como está acostumbrado a ir a entrenar después de haber una hora y media después por el hecho de esperar 3 horas dice que va a comer ayunas eso no son ayunas no son ayunas para mí 12 horas no lo son tampoco tampoco pero bueno cada uno sus explicaciones para mí ayunas es pues eso haber cenado un día a las 7 de la tarde por la mañana tomar un café y entrenar a mediodía sin haber comido nada eso ya para mí ya son ayunas si no no si no no pero bueno como digo es un equilibrio de compromiso y esto es hoy 2023 igual dentro de un año he introducido alguna variable en la ecuación y ya no estoy haciendo exactamente esto pero siempre hay un patrón que se repite desde un punto de vista circadiano una persona como tú que suele despertar a estas horas hay dos picos de testosterona y cortisol durante el día y en este momento justamente entre 4 y 6 suele pegar ahí la testosterona también y tiene sentido entrenar en este momento en gente las personas que nos escuchen que tengan este estilo de vida si empiezas a despertar a las 2 de la tarde pues obviamente estos ciclos están alterados obviamente no esta rueda que vemos muchas veces en Instagram o algo así de que a las 2 pico de cortisol a las 3 pico de... sí, esto sí estás regulado y todos los días despiertas a las 7 de la mañana en fin claro la cena entonces de Jesús sigue siendo cetogénica un mimético de la primera comida o ahora que me has dicho como en la cena de ayer estás volviendo a meter más carbohidratos o sigues esta línea cetogénica ¿cómo decides esta cena? ¿en función de qué? cuéntanos por descarte yo también lo que como en la cena es lo que me funciona a mí porque yo hago un seguimiento estricto de... me observo me observo y luego con con elementos biométricos con el anillo que me mire con el aura ring con el sensor con todo esto entonces yo veo qué está pasando entonces como consecuencia de eso y de observarme pues me he dado cuenta por ejemplo que yo no puedo comer ensalada de noche porque me... bueno yo y la mayoría pero hay gente como que lo lleva mejor ¿no? yo fatal no es óptimo el mito de la ensalada para cenar como cena ligera es una aberración no tiene senso es una locura entonces si voy a comer ensalada la como por la mañana y no muy grande entonces entonces por la noche ¿qué ceno? pues por descarte básicamente tiendo a gravitar hacia el pescado hacia el pescado y hacia el... y un poquito de boniato ahora que estoy en esta época en la que estoy introduciendo un poquito más de carbohidratos porque noto que me da más hambre noto que al día siguiente me es más fácil comer que cuando llevaba una alimentación mucho más limitada a proteína animal y poco más que ha habido épocas en las que estaba en eso ¿no? me sentía genial pero me limitaba demasiado el hambre me costaba muchísimo comer entonces haciendo una cena pescado pues salmón o pescado azul en general mucho pescado azul alguna vez algo de ave pero no me gusta demasiado el cerdo tampoco me gusta demasiado entonces eso me limita a que las cenas suelen ser pescado básicamente pescado y quizá alguna vez una ensalada pequeña pero lo evito como digo con espárragos y boniato sobre todo algo de calabaza pero tengo una respuesta glucémica mucho más alta que con el boniato hay gente que no le pasa hay gente que bueno pues sí en general es más alta pero como todos respondemos de manera diferente ¿no? a mí el boniato me deja plano así que voy con el boniato y eso hace que tenga más apetito al día siguiente lo noto claramente entonces una cena típica es salmón y boniato yo soy muy aburrido entonces muchos días básicamente ceno eso si latas tienes miedo a latas no comes latas te da igual lo puedo comer pero es que no me es apetecible las sardinas hubo una época que sí comía más sardinas prefiero el tarro de cristal perdón de vidrio no tampoco tengo problemas creo que no es óptimo pero tampoco soy un obsesionado creo que hay mucha obsesión con estas cosas también como siempre yo creo que hay que regirse por la ley del mal menor perdón entonces me rijo por eso y eso es quizá haya días que he entrenado más fuerte o días que por lo que sea siento que he comido menos quizá en la mañana pues me puedo comer una bandejita de arándanos y ponerle un poco de yogur griego y unos frutos secos por ejemplo para complementar pero es esporádico porque tampoco los lácteos por la noche tampoco me gusta porque me enfrían no me gusta demasiado eso es un poco lo que como prácticamente a diario sí incluso con esta cantidad de carbohidratos y de frutas que estás metiendo mantendrás la cetosis sí o sí porque tienes mucha actividad durante el día una gestión de la glucosa perfecta entrenas estás con muchas tétonas por la mañana por esta grasa entonces acabas el día en cetosis a pesar de comer esta cantidad de carbohidratos sí ¿has probado meter el carbohidrato en la primera comida y no en la noche? he probado una vez pero no me deja la misma sensación de ligereza primero no me deja la misma sensación de ligereza pero y segundo y más importante es que duermo infinitamente mejor cuando como los carbohidratos por la noche como tú bien sabes y comunicas reiteradamente ¿no? lo noto muchísimo que duermo mejor duermo mejor clarísimamente y sin embargo la carne me me altera sobre todo la fase REM del sueño sobre todo la fase REM porque en mí es así no lo sé pero me altera clarísimamente la fase REM por la dificultad en digestión seguro y duermo peor entonces la carne siempre intento que sea la primera mitad del día y por la noche pescado y un poquito de carbohidrato perfecto eso es un poco mi yo soy muy aburrido como digo repito mucho cuando hay días donde notas que el sueño se te va a hacer un poquito más débil o porque has viajado o por luces blancas o por estrés que obviamente pues ahora pues a nivel profesional también has como lo hablamos ayer en la cena sacrificado muchas cosas hechos cosas difíciles entonces pues obviamente estás ahora en una situación donde entre comillas el control es más grande que a una edad como yo cuando tenías que edificar todo pero Jesús Sierra es un ser humano y todos los días recibes estrés si hay una noche donde ves que el sueño va a ser complicado conciliarlo tenerlo profundo tomas un suplemento en este momento tienes unas estrategias para bajar revoluciones tienes tips para mejorar esta conciliación o nunca te pasa y ¿qué haces? no me suele pasar y cuando siento que tengo problemas de sueño es porque de repente veo que no me estoy quedando dormido pero no lo veo venir que supongo que es tu pregunta ¿no? tu pregunta es si tienes un día de más estrés o te ves que tu cabeza está yendo a 3000 y ya ves que te va a costar dormir es tu pregunta no me suele pasar eso no me suele pasar porque soy muy metódico con mi rutina y soy muy metódico en el front end intento nunca estar en esa situación intento nunca estar en esa situación si durante el día inviertes para que no pase y controlo o sea soy un paranoico de controlar mi entorno controlar lo que llega a mí controlar lo que hago evidentemente a veces pasan cosas no digo que no pero intento que sean las mínimas las mínimas las mínimas y no suelo tomar suplemento entonces alguna vez que no puedo dormir pues nada me levanto y leo hasta que me quedo dormido pero ocurre muy rara vez entonces ocurre muy rara vez con lo cual cuando ocurre no le doy importancia me levanto y leo y cuando me vuelvo a la cama y me duermo entonces ahora para ganar más muscular has tenido pues supongo unos compromisos con tu nutrición y haces todo para intentar comer más sí entonces me has hablado de este carbohidrato por la noche y supongo entonces durante el día ¿cómo lo haces? ¿metes más cantidad mañana mediodía noche entrenas de manera diferente ¿cuál ha sido ahora en los cambios para decir bueno ya quiero dejar de secar quiero ganar masa muscular ¿cuáles han sido tus decisiones en términos de calorías de energía y de entrenamiento ¿has cambiado cosas? no lo que he cambiado es un poco eso lo que te digo es que hasta hace un año y medio solo comía una vez entonces el hecho de comer a mediodía esos 700 gramos de carne a ensalada y luego forzarme un poquito más a la noche también a comer más solo con eso ha sido un despegue automático no he cambiado el entrenamiento en mi caso el cuello de botella es la cantidad de comida no es el entrenamiento entonces yo entrenando igual de la misma manera cuando como más subo hay gente que necesita ambas cosas o gente que no produce el estímulo suficiente igual come pero no está entrenando de la manera con la intensidad necesaria o el volumen necesario para producir esa respuesta no es mi caso mi efecto limitante para ganar peso es la cantidad de comida cuando como más subo despacio que además es como yo quiero ganar peso yo he ganado pues eso he ganado 4 kilos pero en un año entonces bueno que está bien limpio 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 esta idea es increíble limpio 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 entonces bueno me gustaría todavía ganar alguno más y ya estabilizarme ahí super estamos hablando de longevidad en este vídeo y acabaremos en breve obviamente yo como farmacéutico trabajando con médicos siendo un apasionado de hormonoterapia dentro de toda esta ecuación Jesús está con un médico que con ayudas hormonales eso no que piensas tú como persona incluso como profesional del uso de hormonas para la longevidad para retener la masa muscular para el impacto neuroprotector para la protección osteoarticular ha habido en la vida de Jesús uso de XY cosas te lo planteas cuál es tu visión sobre el uso de la hormonoterapia de cara a la longevidad yo creo que es una herramienta y que como herramienta tiene sentido para quien tiene sentido cuando tiene sentido entonces por supuesto creo que lo usaré en algún momento todavía no me ha llegado pero cuando yo sienta que eso me puede ayudar por supuestísimo que lo voy a hacer por supuestísimo que lo voy a hacer eso y tantas cosas toda esta corriente de limitar el uso de suplementación de terapia de testosterona DEA pregnerolona es una visión muy simplista del mundo a mi modo de ver es una herramienta es una herramienta entonces aquí hay muchas cuestiones quién cuándo qué problemas va a solucionar todo es una es una balanza es una balanza entonces a muchísima gente eso le salva le salva la vida terapia de testosterona DEA le salva la vida porque de repente es coño tengo una vida entonces yo si estoy en una situación en la que necesito eso por supuestísimo que con asesoramiento eso sí que es muy importante porque esto son terapias que requieren un seguimiento muy cercano por alguien que sepa porque es complejo pero por supuesto que sí pero no sólo eso pero incluso para alguien que quiere estar en niveles de excelencia también me parece perfectamente válido porque una cosa es estar bien y otra cosa es estar muy bien entonces quien quiera estar muy bien y quiera ir ahí también me parece muy buena elección no tengo ningún y por supuesto las suplementaciones estamos hablando ya de terapia hormonal suplementación vamos para mí la suplementación es comida así la suplementación es comida o sea la omega 3 el magnesio eso es comida o sea no lo diferencio es comida con eso te digo todo esa es mi visión y bueno me aprecio muchísimo tu punto de vista y tu opinión y bueno también es importante ver que dentro de la misma persona que tiene un estilo de vida muy minimalista ayunar no tomar suplementos tener la mente abierta si tomas suplementos tomas pero no eres de estas personas que tienen 10 y es reala por la mañana y enzimas digestivas y magnesio y melatonina y glicina si tomo magnesio tomo omega 3 tomo vitamina D pero de que no he llegado ah vale vale perdona no he llegado todavía vale vale perdona que hasta este momento pues puede parecer como muy minimalista pero aprecio este punto de vista que tenga sobre la hormonoterapia que obviamente pues hoy no estamos como hace 500 años 1.000, 2.000 o 500.000 y que pues un ser humano un organismo con déficit de hormonas pues es un organismo que ya deja de ser la persona que es entonces claro en este sentido pues me uno contigo en este punto de vista antes de las hormonas a lo mejor Jesús Sierra estaría interesado en pues hablarnos más de sus estrategias de suplementación de cuando los deja de cuando empieza tomarlos cuando y qué tipos de suplementos pues yo tomo los básicos magnesio porque el tipo de alimentación que llevo es muy rico como mucho hígado como mucho pescado como mucha carne entera no como sesos ese tipo de cosas porque la vez que me da un poco de no he cruzado ese puente todavía pero sí que llevo una alimentación con alimentos muy densos nutricionalmente pero aún así tomo los básicos es que para mí es básico hoy en día y quien en la vitamina D o sea dices no es que si estás al sol no te hace falta tomar vitamina D pero cuánto estás tú al sol alma de cántaro por muy bien yo que soy una persona que me que soy un obsesionado de estar expuesto a la luz apenas son unas cuantas horas al día o sea es imposible llegar a niveles óptimos de vitamina D simplemente exponer todo el sol es imposible bueno imposible no si eres un no sé un cazador recolector que vive en África y estás todo el día sin camiseta y sin pantalón todo el día al sol sí pero la mayoría de nosotros pues por mucho esfuerzo que hagas pues pasamos mucho tipo al interior es imposible entonces vitamina D omega 3 magnesio esa triada y luego ciclo cosas dependiendo de cómo me den los análisis de cómo me encuentre de la época del año pero esos tres para mí el magnesio y eso es y vitamina D y omega 3 me gusta ciclar yo sé que aquí hay escuelas también hay escuelas los que creen que no es necesario salirte y los que creen que sí a mí intuitivamente me parece que de repente parar durante unas semanas y volver en el supuesto caso de que no sea necesario parar no me parece que dejarlo dos semanas vaya a tener un efecto sustancial o tres pero en el supuesto caso de que sí pueda ser beneficioso me cubro entonces ahí tengo una estrategia digamos conservadora en ese sentido no sé tú qué opinas esto si crees que en esto no sé cuál es tu opinión si crees que conviene descansar o no que no quiero hablar mucho no pero tengo la curiosidad porque en esto no sé lo que piensas tú crees que da igual cuál es tu opinión pienso que salvo el magnesio no tomarían ningún suplemento 7-7 todo el año es lo que yo hago y desde hace poco he incluido la vitamina C un gramo todos los días y hasta hace poco era yo de los últimos en decir vitamina C todos los días porque pegas un entrenamiento en ayunas o vas a la sauna o baño frío ya tu estrés sube por radicales libres tu cuerpo por subir glutatión frente a esta hormesis boom ya tiene el glutatión ya tiene los antioxidantes no necesidad de tomar vitamina C y después de haber leído tonelada de evidencia científica sobre los beneficios de vitamina C en síntesis de colágeno impacto antioxidante impacto antidepresivo con tomar un gramo al día no 10 no 5 no 6 no 50 un gramo al día en una forma liposomal por ejemplo yo ciclo liposomal yo lo ciclo eso sí que lo hago por épocas la vitamina C solo épocas entonces en este sentido los dos serían desde hace poco pues magnesio vitamina C y en mi caso bueno pues ya tengo mi suplemento de magnesio misilicinato acetiltagorato malato por ejemplo que me parecen formas correctas y esto los dos los veo sentido evolutivamente hace ya miles de años donde no comían nada o no tomaban suplemento y estaban ahí sí pero hoy luz blanca pantallas estrés del metro crash financiero familia wifi y esos de hace dos mil años como estaban porque estamos dando por supuesto que estaban en perfecto estado pero igual también estaban jodidos o no estaban en niveles óptimos claro entonces no podemos comparar de antes no lo hacían entonces hay que hacerlo que no tiene absolutamente ningún sentido por eso estos dos y luego los demás me parecen que en estado puntuales pues rotándolos ejemplo enzimas digestivas todos los días todo el año no por qué cuál es si no tienes una enfermedad grave intestinal por qué haces esto es dar una ayuda constante a tu cuerpo pero que te estás perjudicando porque le ayudas constantemente a tu cuerpo de la misma manera que un antioxidante potente como el glutatión la neaceticisteína en altísimas dosis todos los días todo el año no le vea absolutamente ningún sentido y la vitamina D en altísimas dosis 50.000 unidades todos los días puede ser perjudicial por impactar negativamente la PTH que puede destrozar el hueso y entonces perjudicar tu analítica en fin y un montón de cosas que ahora no es el tema del podcast pero que los suplementos ciclándolos y obviamente ahí podríamos hacer un curso de 75 horas hay unos largos Jesús hemos hablado de tu rutina día a día pero sé que haces hay unos largos de vez en cuando cuéntanos un poco sobre tu punto de vista y iremos acabando también sobre ello por qué cómo y qué haces durante qué hago durante por qué lo hago bueno la razón principal es por la por lo duro que es hacerlo por eso lo hago lo hago porque hoy por suerte yo soy un disfrutón de la vida creo que tenemos creo que este es el mejor momento de la historia para estar vivo disfruto cada día me parece increíble haber nacido ahora en vez de hacer todas las cosas a las que tenemos acceso es acojonante por eso la gente me dice siempre estás en buen humor pero cómo no voy a estar de buen humor pero tú has mirado tú has mirado a tu alrededor tú has mirado a tu alrededor cómo no voy a estar de buen humor entonces lo tenemos muy fácil lo tenemos muy fácil entonces por qué hago hoy unos largos uno como primero no habrá evidencia científica pero esa es una herramienta que se ha usado milenariamente y yo creo en una visión orgánica del mundo creo que hay que combinar la ciencia con el comportamiento humano creo que cuando se han hecho muchas veces el ser humano hace cosas sin sentido y solo por repetición se siguen haciendo y eso es lo que hay que dejar de hacer hay que filtrar lo que puede tener sentido y lo que no pero entonces yo hago hoy unos largos primero porque sí creo que algo ocurre a nivel profundo en el cuerpo que hace que pueda tener un efecto positivo para la longevidad no sé cuál es me da igual no creo que me perjudique y creo que puede haber un beneficio oculto que aún no se ha demostrado pero creo que lo puede haber y como no el downside no creo que haya mucho downside honestamente más se ha de pasar las putas una semana pero no creo que haya mucho downside fisiológicamente hablando para el cuerpo entonces por un lado está eso y por otro lado está que como decía lo tenemos muy fácil hoy en día entonces es una manera de retarme y de y de sufrir voluntariamente de sufrir y no quiero o sea que no es masoquismo no es no voy a martillar el dedo pero es esa combinación de de ver que tienes la capacidad para hacerlo que lo puedes hacer y y la interesa hacerlo entonces ahora lo estoy haciendo solo una vez al año porque no quiero precisamente como estoy lo que hablaba antes ya hace un ratito de manejar todas estas bolas y tener un equilibrio y de compromiso entre todos los objetivos entonces si lo hiciese más hago de cinco de cinco días el año que viene creo que lo voy a hacer de siete pero hago de cinco días no lo hago más lo suyo sería hacerlo y en épocas del pasado lo he hecho con más frecuencia lo suyo es hacerlo una vez cada 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 temporada cada season cada estación una vez cada estación cada tres meses por ejemplo es un buen ritmo pero ahora solo lo estoy haciendo una vez porque no quiero estar cinco semanas al año cuatro semanas al año sin comer creo que el sumatorio podría acabar pasándome factura con mi objetivo de ganancia de peso entonces lo estoy haciendo una vez y por eso lo hago por eso lo hago y yo hago ayuno de agua o sea ni café cetogénico ni café negro ni nada de nada agua agua porque es duro es duro ayuno largo sin café duro muy duro es duro se nota muy duro yo lo hablamos ayer yo creo un café un perdón un ayuno largo con café con café es la mitad de duro o sea es una diferencia es como una castaña en huevo si pudiera tomar café es duro igualmente no quiero decir que la gente que lo haga tomando café sea fácil no es fácil tampoco pero solo de agua es mucho más duro si es que el café además sube testosterona sube cortisol sube glucosa en fin es como alimento no en este momento claro es un alimento y luego por la mañana tomarte un café caliente eso te cambia el día ¿sabes? y empezar con agua tibia pues tú dirás pero bueno esa es la razón por la que lo hago pero yo si creo Hugo pero dejo Hugo siempre te llamo Hugo porque tengo un amigo que se llama Hugo y como te apellidas Hugo se me va yo si creo Phil que no habrá evidencia científica todavía pero que haya hay algo que merece la pena para quien pueda y quiera cerrando el bucle de fisiología desarrollo personal Jesús lee y desde que te sigo en 2017 constantemente publicando pues sus audiolibros libro que está leyendo y pues nos estamos y nos estamos yendo del típico libro de nutrición de cómo perder 7 kilos en una semana o no así que vamos haya cosas un poquito más profundas que nos vamos un poco de la fisiología de la nutrición de entrenamiento que sueles leer con tus herramientas que tienes cómo haces estratégico esta lectura por qué decides voy a leer este libro en este momento qué buena pregunta sí me cuesta mucho eso a ti también veo que a ti también por eso lo pregunto claro a mí me cuesta mucho elegir qué voy a leer porque hay mucha morralla hay mucha basura por ahí fuera durante un tiempo filtré a no leer nada que se hubiese publicado en los últimos 5 años en cualquier momento dado cualquier libro que se haya publicado en los últimos 5 años mi regla heurística mi heurístico era ese entonces si dejas que pase hay gente que tiene 25 años como regla pero me parece bueno limitar bastante pero 5 me parece que hoy en día puede ser una política de mínimos para por lo menos hacer un filtrado mínimo de qué libro realmente tiene un mínimo de calidad entonces hay libros que siendo recientes pues son bestseller y realmente hay algo mira por ejemplo Atomic Habits James Clear James Clear Intemporal Intemporal y es reciente que es el libro que tiene 6 años o 7 no sé cuántos pero da igual o 10 ya bueno ahí está entonces es un libro contemporáneo pero que ya ha pasado el filtro del tiempo no lo he leído por cierto pero pero te hay que decir que ahí está Deep Work con Newport otra pieza maestra pero yo Deep Work no lo hubiese leído ese año porque si merece la pena ya lo leeré dentro de 5 cuando ya haya visto que haya algo entonces es un poco el heurístico que tengo que tengo últimamente estoy rompiendo un poco esa regla he escuchado en audio un libro que me ha hecho pensar mucho se lo escuché recomendar a Peter y a Tia of all people Die with Zero no recuerdo el autor y básicamente es un libro de un tío que defiende que deberíamos morir sin dinero que deberíamos gastárnoslo todo y disfrutar de la vida por el camino antes de morir dejando nada aquí es más complejo ya sé que el que esté escuchando esto no eso es una locura el tío explica y ramas allá de esto la idea pero que dice que la idea va de acumular experiencias precisamente experiencias conexiones humanas gastar dinero en cosas que son importantes y luego el tío cubre pues por supuesto no llegar a la vejez y no tener dinero cubre o sea cubre aspectos muy prácticos de cómo ejecutar eso el tema de la herencia a los hijos todas estas cosas lo cubre pero conceptualmente me ha dado mucho que pensar como concepto no digo necesariamente que yo lo vaya a ejecutar de esa manera pero me ha dado mucho que pensar sobre las cosas que son realmente importantes y que a veces todos entramos un poco en piloto automático ¿verdad? entras en piloto automático y sigues haciendo lo que siempre has hecho yo eso es algo a lo que presto mucha atención e intento no hacerlo pero aún así a todos nos pasa a todos entonces eso te puedo decir en cuanto a los libros y que últimamente he gravitado mucho hacia audiolibros porque me ayuda tu hora de libre camino los escucho en la sauna bueno también sigo leyendo en el kindle pero últimamente en los últimos años cada vez voy gravitando más hacia el audio y dentro de todo esto paréntesis que no había programado velocidad de escucha eres de estos 3,0 1,0 1,5 escuchas a 1,0 porque quieres escuchar la intonación del autor escuchas el libro por el contenido o las emociones del autor ¿qué velocidad? 1,0 1,0 yo no escucho nada creo entiendo perfectamente de donde nace esta corriente de escuchar a 2,0 o a 1,5 o más o más yo es que no lo entiendo si tienes el oído muy afinado más de 2 es que me parece como un cómic pero yo no no lo hago no lo hago porque yo sé que mi cerebro está aprendiendo constantemente y mi cerebro se está adaptando a lo que yo le dé entonces no quiero que mi cerebro vaya más deprisa quiero que mi cerebro vaya despacio porque se ve más despacio al contrario es muy contraintuitivo más deprisa es menos no es más llega más despacio tengo 31 años hoy tienes 50 en la época o la edad que tengo yo que hay muchas personas que tienen mi edad que estoy viendo este vídeo habría un libro que has leído habría una cosa un evento una idea que piensas que te ha hecho coger un camino específico en tu vida que hoy con estos 20 años después a lo mejor me dices a los 25 años me he leído este libro y definitivamente este libro me ha hecho coger la autopista X cuando estaba destinado a coger la autopista Y llega o a los 26 cuando estaba en Estados Unidos me encontré con X y he tomado esta decisión entonces ahora con la edad que tienes que piensas o que podrías decir como dos consejos o un libro o un consejo de gente de nuestra edad caminos que tendríamos que tomar o que tú has tomado y que dices lo he hecho bien esto yo algo que no hice bien primero no creo demasiado en las epifanías no creo en eso creo que es un proceso mucho más largo otra cosa es que un libro un evento una persona te haga un clic y haga que te desvíes tres grados de la trayectoria y luego poco a poco a eso te lleva a otro libro o a otra persona o a otro evento o a otra circunstancia y poco a poco cinco años después ha habido un cambio brutal eso ese sumatorio de pequeños cambios ha producido un cambio mayor no creo demasiado en de repente veo la luz he leído el libro de no sé qué y soy una persona nueva y quiero hacer esto sé que pasa hay gente que le ocurre yo no creo mucho en eso a mí no me ha pasado en mi caso ha sido una evolución y un esfuerzo y es mucho trabajo y es muy duro tú lo sabes también o sea que te dice que vale que yo puedo tener 20 años más que tú pero que tú también lo has vivido y también lo has hecho y estás en ello que es duro hay que tomar decisiones hay que dejar muchas cosas en el camino hay que tomar el camino difícil el que es cuesta arriba en vez del que es plano el que es tortuoso y no sabes dónde llega pero sabes que tienes que ir es duro y al final es un día tras otro y no es un día saltar al vacío no, no es un día y otra vez y otra vez y otra vez entonces yo no creo mucho en eso no creo mucho en las epifanías y en los cambios de repente ver la luz lo que sí creo en relación a lo que te decía de ir más despacio como único reflexión o invitar a reflexionar a gente que pueda estar un poco antes en el camino que yo es que ir más despacio de verdad que es mejor y te lleva mucho más lejos que ir deprisa es un mito nos dejamos y a mí me pasa también o sea a mí me pasa que de repente un día te ves absorbido a la vorágine en la vorágine perdón te ves absorbido en el 2X en el voy a hacer 40.000 cosas en el tengo este proyecto y el otro y el otro y de verdad yo he comprobado en mí y en un montón de personas que es mucho más importante en qué trabajas y con quién trabajas que cuánto trabajas voy a repetir esto porque es tan importante es mucho más importante a lo que dedicas tu tiempo y con quién dedicas ese tiempo que cuánto trabajas hay una obsesión por trabajar mucho y a mí eso me es cierto que luego hay que trabajar mucho porque ya lo sabemos todos que sí pero esta cultura el trabajo duro me parece que hace un flaco favor porque al final ¿qué pasa? ¿puedo seguir 5 minutos? ¿sí? porque este es un tema que me es muy importante mira Jesús a mí no me gusta que me digan lo que tenga que decir yo defiendo la libertad si te quieres explaya 5 horas adelante que libre libertad vale hay esta cultura que se ve mucho en Instagram y en las redes sociales de trabajar duro y Elon Musk dormía en el sofá y todo este rollo ¿no? de trabajar 100 horas a la semana nadie trabaja 100 horas a la semana realmente produciendo niveles óptimos nadie eso es bullshit eso es un mito urbano gente en Twitter queriendo haciendo virtual signaling punto nadie trabaja eso si quieres ser realmente productivo y trabajar de verdad más allá de 40 o 50 horas es muy difícil nadie lo hace no me lo creo punto uno este discurso de hay que trabajar mucho trabajar mucho trabajar mucho creo que hace más daño que beneficio y te digo por qué porque a la gente que no va a trabajar duro le entra por aquí le sale por aquí cree que va a trabajar duro pero luego realmente no trabaja duro sin embargo ese tipo de discurso cae en gente con ambición con motivación con cualidades y les lleva a trabajar mucho muy deprisa en cosas que quizá no deberían les lleva a no ser selectivos tengo que trabajar más entonces más te metes ahí en la rueda y no hoy en día estoy convencido de que el que más probabilidades tiene de ganar con 20 30 40 50 80 da igual es aquel que pare que lea que reflexione que pase que no tenga prisa porque hay infinidad hay infinidad de oportunidades que no hay prisa hay infinidad de oportunidades y lo único que va a hacer esta cultura o este mensaje repetido de que hay que trabajar duro es a aquellos que sí iban a trabajar duro de todas maneras meterles en esta rueda obsesiva de trabajar aún más duro a los tipo A a la gente con personalidad tipo A entonces es una trampa y a los que realmente deberían trabajar más duro porque se están tocando las pelotas no van a ejecutar nada o sea no van a aplicar esa recomendación no lo van a hacer entonces lo único que hace es perjudicar a aquellos que ya iban a trabajar duro de todas maneras por eso no me gusta nada ese mensaje entonces lo que yo intento aplicar hoy y me hubiese gustado haberlo aplicado en el pasado es a no trabajar más ser más selectivo en lo que haces y con quién lo haces es mucho mejor elegir bien eso y trabajar normal que trabajar mucho en algo que probablemente quizá no deberías esa es mi reflexión sobre ese tema y cerramos el podcast con esta última pregunta para ti que es la definición de felicidad creo que es un término inventado como todas las palabras como es quien dijo eso de que tu universo está limitado por tus palabras algo así hay un quote muy famoso entonces claro la felicidad es una palabra que nos que que encapsula una idea que nos hemos inventado entonces para mí la felicidad es la ausencia de infelicidad valga la puede parecer una chorrada pero la felicidad es que para mí es que cada día en sí mismo tenga valor cuando es que no quiero utilizar estos términos porque me todo este rollo motivacional de Instagram me pone un poco nervioso pero lo de vivir en el presente para mí la felicidad es que hoy en sí mismo esto tiene valor lo que he hecho hoy he levantado estoy aquí en Andorra es un lujazo he podido aquí venir me he quedado en un hotel que tiene gimnasio que tiene sauna por la mañana he estado leyendo me he dado una sauna he entrenado he ido a comer he vuelto ahora estoy grabando esto contigo entonces para mí la felicidad aunque sea un término inventado pero bueno es que hoy en sí mismo el día tiene valor tal cual hoy al margen de donde nos lleve esto de donde nos lleve y de ayer y de mañana hoy en día hoy en sí mismo es en lo que pienso no estoy pensando en mañana Jesús podcast redondo podcast potencial donde te podemos encontrar en todo lo que divulgas tanto a nivel profesional que personal que canales no hace falta que me busquen en ningún sitio pero aquí 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 ya está no hace falta que me busquen en ningún sitio pero bueno si alguien que pueda estar interesado en tema de salud pues tengo un canal que comparto con Isabel Velostig ella es la que genera el contenido de salud yo hago entrevistas y bueno hago otro tipo de contenido el que esté interesado en eso vida potencial pero bueno que no me tienen que buscar a mí tienen que buscarse a ellos Jesús muchas gracias Phil ha sido un gustazo charlar contigo tío gracias a ti y esto es el número uno de varios nos vemos Jesús muchas gracias un abrazo gracias gracias